Otra cosa que estoy pensando es como, porque en Colombia quiero enseñar, ¿no? Entonces necesito hacer clases privadas, es mi idea allí, ¿no? Entonces necesito empezar a crear contenido por eso y estoy pensando un poco en el mercado, pero, porque puedo hacer los dos, ¿no? En inglés, para personas que quieren aprender inglés, puedo hacer del español. Claro. Pero estoy un poco interesado, intentar tal vez en el contenido en español enseñando el inglés. Creo que hay un mercado por eso en Colombia. O sea, toda la América Latina, hay muchas personas que quieren aprender el inglés, ¿no? Entonces, tal vez hacer contenido porque yo sé mis asignaturas muy bien, ¿no? Solamente tengo que pensar qué tipo de videos, cómo voy a hacerlo, pero... Claro, porque tú ya tienes como un perfil de docente. Ya tienes conocimiento como en la pedagogía, entonces ya sabes cómo encaminar o planificar tu plan de acción para ese tipo de proyectos. Sí. ¿Tú eres bueno en muchas cosas? Sí, es verdad. Obvio. Todo convencido, sí, obvio que sí. No soy bueno de ser humilde, pero sí, soy bueno en muchas cosas. ¿A quién me ha dado cuenta? Tranquilo que eso sí yo lo he notado. Pero mira, ¿sabes qué yo siento? A mí me pasa, que no sé si a ti te pasa, pero yo tengo muchas cosas en la cabeza que yo quiero hacer y que quiero llevar a cabo. Y cada vez me pongo algo nuevo y quiero hacer algo nuevo y otra cosa y más y más. Pero en las clases que he estado tomando me han enseñado lo importante que es como la planificación de tu tiempo. Tengo enfocado, con tres focos. Tres focos, creo que yo ya te lo había dicho, no sé. Pero digamos, yo quiero mi proyecto digital, mis clases con iTalki, YouTube, pero no puedo meter otro hasta que los otros tres no estén andando solitos. ¿Sí me entiendes? Porque si no, pierdo el foco y no voy a hacer ni a lograr nada. Entonces estoy esperando a que, digamos, ya tengas estable esos tres focos para meter más. Por ejemplo, lo de Amazon, que quiero hacer también, que es otro tipo de manera, o sea, es otra forma de generar un ingreso adicional. Y quiero hacer un curso online también para vender. Quiero hacer muchas cosas y quiero aumentar mis glúteos. Sí, pero eso lo haces en el gimnasio. Eso no es con tu boca. Pero es otro foco que tengo en la mente. Pero eso es como algo que debe ser incluido en todos los días. O sea, yo no estoy pensando en eso. Yo sé que voy al gimnasio seis veces a la semana. Eso me cuesta. ¿Cómo haces? Porque tú tienes muchas cosas que hacer. Yo también. Y esta semana, esta semana que pasó, no pude. Solo hice ejercicio una vez a la semana. ¿Cómo pude? ¿Cómo puedes organizar tu tiempo para poder realizar la gimnasio? Solamente es disciplina. Es solamente tomar el tiempo. O si necesitas levantarte más temprano para hacerlo, es lo que necesitas hacer. El ejercicio siempre debe ser incluido en tus semanas. Al menos tres, cuatro, cinco veces a la semana. Entonces estoy poniendo excusas. ¿Cómo? Posiblemente yo me estoy poniendo excusas. Sí, exacto. Lo haces. Una vez a la semana nunca es aceptable. Nunca es aceptable una vez a la semana. Al mínimo tres veces. Al mínimo. Sí, claro. Es que yo venía haciendo ejercicio diariamente, prácticamente. Y he estado tan baja de nota, es como sin energía, quizás un poco deprimida. Y entonces es más importante, entrenar todos los días. Claro. Pero la mente es tan poderosa que me ha hecho procrastinar. ¿Sabes qué es eso? Sí, exacto. Eso es horrible. Y lo odio porque, ¿sabes qué pasa? Que yo soy consciente de que procrastino a alguien. Porque hay personas que ni siquiera son conscientes de eso, ¿no? Y no les importa. Pero eso sí me duele. Pero es casi más, es casi peor si eres consciente y no lo cambias. Claro, obvio, porque me frustro y me da rabia. Y sé que estoy procrastinando y no me gusta hacerlo. Porque yo adoro disfrutar cada segundo del tiempo haciendo cosas que me nutran, ¿sí? Y yo sé que a veces prefiero quedarme mirando las redes sociales a hacer lo que tengo que hacer. No, Dios mío, Dios mío. No, a ver. O sea, me empoco y vuelvo y caigo. Es como una adicción. Voy a tener que hacer algo con eso. Porque yo siento que lo que es la televisión, no casi, porque yo no veo casi de mi televisión. Pero del celular, ver videos en YouTube, buscando cosas así como que no tienen que ver con mis focos. Eso es perder el tiempo. Ahora me acabo de dar cuenta. Yo podría estar usando ese tiempo entrenando. Sí, obvio. Obvio, sí. Entonces, sí, tienes toda la noche. Hazlo en la mañana y ya lo has hecho. Es la mejor forma. O sea, eso para mí es... Yo empecé con eso hace cuatro o cinco meses. Y ya has hecho, ya tienes, ya has ganado en el día, ¿no? Hiciste algo que no quisiste hacer y tienes la energía el resto del día. Entonces, para mí es mucho mejor hacerlo en la mañana. Incluso si... Sí, nunca tengo la motivación a hacerlo. Pero yo nunca tengo motivación a ir al gimnasio. Nadie. O sea, eso es tan difícil porque tú trabajas el tema de la actividad física porque sabes que tienes que... Es un hábito, ¿no? Eso es un hábito. Y no puede nunca estar regido bajo la motivación. Porque la motivación es lo primero que se pierde y lo más rápido que se pierde. Entonces, si todo el mundo hace cosas por motivación grave, porque nadie acabaría o nadie llegaría a la meta si todo lo hace por motivación. O sea, mal es mal. Sí, motivación no creo en eso. No, pero Peter, tú has estado motivado. O sea, todos nos sentimos motivados en algún momento. ¿Cuándo has estado motivado en tu corporación? Yo casi nunca estoy motivado. Puede llegar algo a un momento... Tengo como una ola de motivación o algo de... Puede pasar algo así de vez en cuando, pero es como 3% del tiempo, ¿no? Entonces, sí, sí, voy a solamente esperar por eso. No voy a hacer nada, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad. Es como cuando te dicen, coloque música, coloca música motivacional para que puedas hacer las cosas. No, grave error. Grave error porque, bueno, la música me puede motivar, pero cuando no tenga la música, entonces no voy a hacer nada. No, yo no sé qué vas a hacer, pero solamente hacerlo es mi consejo. Gracias. 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 Gracias.